... Bueno, me siguen llegando detalles de la renuncia que ha anunciado el Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Tengo un video que he compartido, en un momento se lo mostramos. También se espera que en cualquier momento ahora, justo a esta hora de la mañana, el Colegio de Abogados de San Francisco de Macorís tiene una rueda de prensa para fijar su posición en torno a este caso, que yo calificaría como bochornoso, porque obviamente tomando en cuenta las responsabilidades y digamos que el nivel de preparación y sensibilidad que hay frente al respeto al derecho de los demás, el primer respeto comienza ahí, comienza en casa, según la unidad del 911 y lo que los medios han dicho es que lo encontraron en el acto mismo de agresión en perjuicio de su esposa. Pero bueno, eso lo ponemos en un momento. Él habló y habló con los periodistas. Tengo como invitado hoy al señor Miguel Frederic Pimentel. El señor Pimentel es el director de Fodearte, que será la principal institución que anima las artesanías en el país. He entrado a su página y he visto diferentes modelos, diferentes artesanos, que son muchos en República Dominicana. Le agradezco mucho esta presencia hoy aquí. Muy buenos días. Muy buen día. Gracias a ti por la invitación. Vamos a contarle a la gente así rápidamente primero qué es lo que hace su institución. Yo sé que es una dependencia del Ministerio de Cultura. No, es una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio. Ah, de Industria y Comercio. Sí. Como uno de los objetivos es el fomento a las artesanías, obviamente que dentro del Viceministerio de Pymes y fomento del Ministerio de Industria y Comercio es donde encajamos. Inicialmente esta institución se originó bajo la sombra o el paraguas del Ministerio de la Presidencia. El decreto 0302 se fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Y hemos pasado por ley al Ministerio de Industria y Comercio y Pymes. Bueno, yo he visto que ustedes apoyan iniciativas diversas. Las hay de todos tipos, desde calzados. Si nosotros vemos el mercado de la artesanía en República Dominicana, ¿en qué nivel estamos comparándonos con otros países? ¿Y qué volumen económico estamos viendo actualmente la artesanía? Mira, hacer comparaciones habría que ponerse en el contexto del otro para entender en cuál nivel estamos nosotros. Nuestro mercado artesanal, que básicamente se concentra en el sector turístico, las artesanías tienen como destino principal el turismo. Sin embargo, nosotros hemos tenido una cierta desventaja por el hecho de que la capacidad productiva de nuestros artesanos es limitada. Y el mercado crece permanentemente, el mercado que demanda las artesanías, que es el mercado turístico por excelencia, nos da unos volúmenes de demanda que no es posible alcanzarlo bajo el tradicional concepto de los artesanos que trabajan, transforman la materia, van, la venden, son los que llevan su contabilidad, tienen que ir al banco, tienen que buscar la materia prima. Es decir, los artesanos lo hacen todo, entre una y dos personas. Y bajo esa modalidad es imposible tú poder satisfacer una demanda que va en crecimiento permanente. Nosotros desde la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía hemos formulado un proyecto que se conoce como Unidad Productiva Artesanal. Esto significa que una comunidad, San Francisco de Macorís, que mencionaste hace un momentito, donde acabamos de trabajar junto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en dos unidades productivas artesanales, una de ella peletería y la otra de cuentas secas o semillas ortodosas. Estos dos elementos le damos la importancia de desarrollarlos por dos razones. Una, porque en San Francisco de Macorís hay tenerías, es decir, fábricas que culten la piel. Y hay unos excedentes de esa materia prima que quedan allí. Por ende, nosotros entendemos que junto a la comunidad, si esto se identifica, le podemos enseñar cómo se confesiona una cartera, cómo se confesionan unos zapatos, etc. De igual manera, como es una zona donde abundan diferentes tipos de cuentas secas o semillas ortodosas que se usan para hacer collares, pulseras, aretes, etc., le enseñamos cómo se recolecta la cuenta seca o la semilla y de qué manera deben de fomentar el cultivo de las mismas de manera amigable con el medio ambiente para que no vayan a crear un desequilibrio. Si esto me deja dinero, pues voy a sembrar el monte entero de eso. Entonces, junto a otras instituciones, como el caso del Ministerio del Medio Ambiente, les damos este tipo de asesoría para que las personas entiendan cómo pueden hacer su vivero y que les sea de beneficio a la comunidad y a ellos en lo particular. Entonces, si vemos esto de esta manera, podemos entender que si creamos unidades productivas artesanales en diferentes regiones del país, como es el caso de Montecristi, que hemos trabajado en toda la frontera con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, en Montecristi, en Dajabón, en Elías Piña, en Jimaní, en Pedernales, en Bauruco, en Santiago Rodríguez, en Monción, que son de las que están en zonas de amortiguamiento, por decirlo así, de la frontera, y en cada una de ellas hemos desarrollado una impronta. ¿Qué significa? Que hemos puesto en escena productos artesanales que anteriormente no existían. Es el caso de la chivirica en Montecristi. La chivirica es el chivo porque desde que usted pasa a Navarrete, todo lo que encuentra en el camino es el chivo liniero, el rabo encendido, efectiva o no, el asunto del chivo sin ley, de ahí para allá, es un referente para todo el que transita por esa zona. Por ende, un producto interesante, artesanal, que hemos desarrollado allí, es ese producto que le han llamado la chivirica. ¿Que es como una imagen? Sí, es una imagen, entallado en madera. Entallado en madera. Igualmente hemos hecho trabajo de marquetería con otro grupo en la cabecera, en Montecristi. La chivirica es de alto al medio. Y en Montecristi y cabecera hemos trabajado marquetería, es decir, fachadas de la ciudad de Montecristi, que son muy representativas, dado que es parte de la arquitectura caribeña o victoriana, como se le conoce. Sí, hay unas imágenes que me enviaban que son de artesanías propias de diciembre. La gente adorna y los dominicanos y dominicanas también tenemos la posibilidad de, en vez de darle nuestro dinero a multinacionales, colaborar, porque también tiene un sentido, con pequeños o medianos artesanos. Ahí estamos mirando algunas de las obras. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Ustedes tienen un lugar específico donde podamos adquirir eso? ¿Cómo están fomentando para que el sector artesanal tenga una presencia en esta Navidad? Sí, mira, la Dirección de Compra y Contrataciones Públicas ya tiene tres años haciendo una convocatoria de participación a productores artesanales para que sean estos quienes presenten diseños con la alegoría a la Navidad. Y se le han hecho compras en este año, van alrededor de 14 millones de pesos, a un total de 71 artesanos que fueron preseleccionados, de una cantidad de 401 participantes. Entonces, se hizo una selección de los productos más elaborados, lo que tenía mayor representatividad de la Navidad vista desde el punto de vista criollo, dominicano. Entonces, estos tipos de incentivos para que el desarrollo de las artesanías epocales, en este caso navideño, y fíjate que los productos artesanales, con el motivo de la Navidad, no solamente se venden en Navidad, se venden el año entero. Porque la gente va a un aeropuerto y ve un producto artesanal con un referente navideño, lo toma como una muestra de que esa fiesta se celebra también en el país donde yo visité. Y por eso ese tipo de artículos se venden el año entero. Ahora, la diversidad de productos y de técnicas artesanales que hemos llevado a cabo, van desde el papel maché, desde la peletería, las cuentas secas, que es la elaboración de collares, pulseras, etcétera, el tallado en madera, la marquetería, en fin, vamos desarrollando poco a poco una serie de técnicas artesanales en diferentes latitudes de nuestro país. Este año, entonces, la selección, porque yo recuerdo alguna vez, y usted me explicará si es así, yo creo que fue el año pasado, hace dos años, que se hizo un concurso de naturaleza para artesanos, que se escogieron algunas imágenes hechas en República Dominicana, y que eso era parte como de los regalos que se daban en las embajadas, cuando mandaban un presente, funcionarios del gobierno que tienen que llevar un presente, pues llevan una, digamos que un, algo muy simbólico. ¿Para eso se trata? O sea, una vez le compran estos productos... 41 instituciones del Estado han comprado aproximadamente 124 mil pesos por cada artesano que fue seleccionado a través de esta convocatoria de la Dirección de Compra y Contrataciones. El volumen total, como usted dije, eran 14 millones de pesos. ¿Habrá alguna feria? Sí, ahora, mañana tendremos una reunión con el sector organizado de la Federación Nacional de Artesanos, con la Cooperativa de Artesanos y otras instituciones, que vamos a acordear mañana la actividad ferial para el mes de diciembre. Se suele ser aquí en Santo Domingo, en la zona colonial. Bueno, pues cuando ustedes tengan esa fecha, déjanos saber. A mí me gusta ir a esos, cuando no tuve dudas, cuando me dijeron de esta entrevista, porque es un lugar que uno tiene que ir y ver productores que están sacando de abajo para echar para adelante. Así que, señores, a apoyar a los artesanos dominicanos. Muchísimas gracias, señor Pimentel, por estar esta mañana. Miguel Pimentel, ¿su segundo apellido? Es Hohen. Ah, ¿y eso de dónde viene? Eso es como Chowé, aquí a los criollos. Ajá, de dónde viene. Es holandés, mi madre holandesa. Pero a usted le conviene decirlo siempre. Sí. Sí, gracias. Miguel Pimentel. Chowé, a los criollos. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Voy a la pausa y vengo con el fiscal. Chowé, a los criollos.